La Chica Picosita Y un saludo para Quique Martínez Juan Manuel Lemus Mira ese cuerpecito, ay que rico, me pone bien loquito, miralo caminar Con esa sonrisa, ella te hechiza, solo una miradita y te enamorarás Sexy, bonita, bien picocita, pues cualquiera suspira, si la miran pasar Bonita es su carita, mira esa niña, que rica es su boquita, yo la quiero besar Música Música Alto Pedraza y la nueva cumbia Música 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 Música